Funciones del lenguaje Función representativa Es la más común Y el lenguaje se usa para indicar algo que ocurra en la realidad Aquí dice, se centra en el contexto Su función es transmitir información de una manera lo más objetiva posible Objetiva quiere decir, sin tener en cuenta tu sentimiento u opinión Y dice que es la dominante en el lenguaje científico y técnico La pizarra es blanca Eso es la función representativa Solo indica lo de la realidad Punto, se acabó Pero Como las personas tenéis sentimientos Algunos, otros no Tenéis Lenguaje se usa una función Y pone expresiva o emotiva Está orientada al emisor Y este preso sentimiento, afecto, duda, desea reflexiones Aparece en la poesía Y el periodismo de opinión No me gusta la pizarra Me ha visto película más mala Te quiero Me duele el peroné Si yo digo, me han roto la nariz Pues hay de las dos cosas Representativo Porque algo me ha pasado También he expresido Porque quiero mirar yo Que más trato la nariz Que me duele Esta es Musula Apelativa o conativa Esta es la que me gusta a mí más De toda vida Va dirigida al receptor Y lo que quieres es Que haga algo ¿Vale? En los verbos El verbo que le gusta El imperativo Ven para acá Cállate Ah, esto es lo otro Hablando de verbo Y los verbos están Sí Dice que está en el lenguaje publicitario Bebe Coca-Cola Te obligan En los discursos políticos Vótame Tú eres tonto Tira botallo Haz esto Haz lo otro Total Función Fática ¿Esto qué es? Claro, usamos un montón Que no nos damos cuenta Actúa sobre el canal Y se utiliza Para que no se interrumpa La comunicación O para controlar Que el canal Está abierto Como bueno Está hablando Por el móvil Con alguien Y ya Tengo que hablar Y yo Estás ahí Pues No sabes Si el otro Está escuchando Todavía O yo lo uso aquí Y yo Escúchame Porque necesito Usar el canal Está abierto Que el otro Me está escuchando No hay comunicación O Los ordenadores Usan Usan Esto Mucho De hecho Que la comunicación De paquetes De internet Siempre hay un paquete Para ver Si el canal Está abierto Si no No hay comunicación Función Poética Se centra En el mensaje Y se usa esa función Cuando lo que quieras añadirle Me llevo La poesía Es usar el lenguaje Para causar Placer en otros Yo lo uso Con las chicas Tus ojos son Como el mar Tus dientes Son Dos perlas Vente para acá Que te voy a abrir De pie Un poema Así Que si está Lo bonito Lo voy a Estar en poética Hay que usar Función poética Y me queda Que es la que Estamos usando Ahora mismo Metalingüística Que se ocupa Del código Es decir Es Usar Lo de El prefijo Meta Es cuando Usa Una cosa Para hablar De lo mismo Código Usa El lenguaje Para hablar Del propio lenguaje Del propio lenguaje Por ejemplo Si yo digo Él Es un determinante Estoy usando El lenguaje Para indicar Algo del propio lenguaje Del propio código ¿Vale? ¿Algo del lenguaje? Me da igual Yo tengo la relación No lo sabe Ya Yo lo dije ¿Algo del lenguaje? Yo lo dije